Juan sin miedo se despertó, me he dormido, fue al baño, se lavo la cara, se lavo los dientes y volvió a estar en la cama y miró para un costado y le extrañó, cómo le iba a extrañar, no se había dado cuenta cuando se levantó pero ahora que venía del baño y que se estaba un poquito más despierto se dio cuenta que toda la ropa que él tenía estaba toda desperdigada por todos lados fue caminando hasta la cocina, también, todo revuelto quién se habrá metido adentro de acá y cómo no me desperté yo tan profundamente me había dormido lo último que me acuerdo son los ruidos que hacía el viento y ese ruidito como a cosa oxidada o como a no sé qué qué cosa rara, pero parece que no falta nada, no, está todo vamos a preparar unos mates, jugar y la bombilla dónde está yo, yo la había dejado acá ay no, no tengo bombilla allá fue Juan hasta el almacén buen día qué anda necesitando buen día, buen día a ver, a ver míreme a los ojos Juan lo miró usted precisa una bombilla ¿y cómo sabe que precisa una bombilla? ¿acerté? sí, acertó pero ¿y cómo sabe? lo que pasa es que ya van usted es el quinto que viene Juan se rascó la cabeza bueno, ¿me va a vender una bombilla? sí, yo le vendo, sí pero cuando tenga ahora se me acabaron mire si voy a estar teniendo más de 3, 4 bombillas por acá con permiso oh, soy lo pase, pase, pase le presento acá al hombre que anda tan bien como usted ¿cómo como yo? sí, lo mismo que le puso a usted le está pasando a él no, no, no pero yo vengo a devolverle la bombilla porque encontré la que no tenía usted sabe que estaba en el mismo lugar donde yo la había dejado anoche pero hoy de mañana le habré pasado 10 veces por enfrente y no la podía encontrar y ahora justo la encuentro ¿y a usted le pasa a menudo eso? oh, el don Soilo lo atravesó a Juan ¿pa' qué pregunta pavada a este muchacho? ya le había pasado con el pescador ahora le pasa con don Soilo lo queda mirando lo atraviesa como diciendo pero burí de miércoles ¿cómo me vas a estar preguntando? ¿no ves que soy una persona vieja? esas cosas son una falta de respeto como decir que estoy chocheando como que como que me olvido de las cosas todos los días como que ando distraído ¿dónde se ha visto eso? esas cosas no se le preguntan a una persona mayor todo eso le dijo con los ojos y el almacenero otro tanto pero que burí más atrevido pero que murí que falta de respeto estas generaciones nuevas como mire lo que le habían preguntado a don Soilo como que fuera un viejo chocho como que se olvidara de las cosas eso también se lo dijo el bolichero pero con los ojos no le dijo nada pero se lo transmitió todo con la mirada lo penetraron a Juan al punto que Juan se cayó la boca y agachó agachó los ojos discúlpeme discúlpeme no 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 quise no quise faltarle respeto pero no dijo nadie le dijo nada nada bueno a ver a ver va a comprar la bombilla o no la va a comprar no muchacho déjelo 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 que vaya hasta ahí hasta la casa capaz que le pasa lo mismo que a mí usted vaya y revise usted vaya y revise a ver si lo encuentra o no lo encuentra se fue Juan pero usted ha visto estas generaciones como preguntan 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 no saben callarse la boca che bueno es así yo tengo nieto y me pasa exactamente lo mismo pero no pasa nada ahora cuando cuando vaya hasta ahí y si encuentra la bombilla va a ver se va a rascar la cabeza como me arrasque yo ahora este muchacho no tendrá algo que ver con las cosas que han desaparecido a usted a usted le parece don Zoilo no es casualidad que desaparezcan tantas bombillas en una mañana se da cuenta y para qué va a venir acá a comprar una porque es una cuartada es una forma de él se lleva las bombillas no dice nada y después aparece preguntando a ver si tiene bombillas o que se olvidó de algo pero capaz yo me le hallo mala espina mire mire toda la gente que pasa por acá nunca faltaba nada en estos lugares nunca faltaba nada y ahora siempre que una cosa que otra que otra que otra las cosas están desapareciendo y eso que tiene no le llama a usted si don Zoilo la verdad permiso ah ya veo que anda con el mate y la bombilla sí 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 estaba ahí sí en el lugar donde donde tenía que estar pero hoy de mañana busqué y no la encontré ah vio vio cómo es y ahora qué me dice no no nada nada que me me llama la atención nomás me llama la atención pero les agradezco y les agradezco el consejo y discúlpeme si lo ofendí don don Zoilo discúlpeme don Zoilo si lo ofendí Juan me llama vaya vaya mijo bien chín no as